Hola Sebastián, el doble oficial de Ricardo Arjón acá en Chile, te mando un gran saludo, desearte éxito, suerte, que ganes allá en el concurso donde vas a Ecuador a representar a Chile, así que un tremendo abrazo de parte de mi grito de Morandés con compañía, que Dios esté contigo, la Virgen Santísima te acompañe y que ganes compañía, un abrazo, chao. Sebastián, te mando toda mi energía, mis vibras, muchos saludos, un abrazo gigante y que rico que estés presentando a Chile en Ecuador, muchos saludos por tu talento y felicidad, un besito. Hola Sebastián, te habla Ignacio Clige, bueno te quiero mandar un abrazo bien fuerte, desearte mucha suerte representando a Chile ahí en Ecuador y sé que te va a ir muy bien porque eso es un muy profesional en lo que haces y además porque te conozco. Suerte compadre. Hola que tal, les habla Beto Espinosa de Morandés con compañía, les quiero mandar un cariñoso y afectuoso saludo a Sebastián porque él como el doble oficial de Ricardo Arjón acá en Chile nos va a representar, tengo el tío allá en Ecuador, así que las mejores vibras, que le vaya muy bien, sé que va a dejar muy bien puesto el nombre de nuestro país, así que felicitaciones, que te vaya muy bien y tire para arriba compadre, chupata para José.